Gracias por ver el video. Gracias a la grabación de este espacio en la plataforma virtual. Damos paso a la explicación de la metodología a cargo de Ricardo Moreno, director encargado de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio de la Universidad Tecnológica de Chocó. A ustedes que llegaron temprano, que estuvieron aquí muy puntuales desde esta mañana atendiéndonos, muchísimas gracias. Igual un saludo a nuestro rector, profesor David, nuestra viceministra de Educación Superior, a nuestra jefe de planeación del Ministerio de Educación Nacional y particularmente a la comunidad de la UTCH, de la cual, debo decir, seguramente ustedes muchos no lo saben, hago parte de esta comunidad como miembro del Consejo Superior, por lo cual me siento muy orgulloso de estar hoy aquí, en la cual es también mi universidad. El día de hoy, entonces, nos complace muchísimo en el marco de este diálogo regional que hemos abierto alrededor de las Mesas de Transformación de la Educación Superior, estar cumpliendo un mandato de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, de nuestra ministra, un compromiso que surgió hace ya unas semanas, cuando se instalaron estas mesas de diálogo permanente por la educación superior en la ciudad de Bogotá. Allí la ministra se comprometió a que realizaríamos estos espacios de manera sistemática en diferentes territorios del país, que las discusiones sobre la educación superior no se iban a quedar en un escritorio en Bogotá, que no se iban a quedar allá en las oficinas del Ministerio de Educación Nacional, sino que era acá en los territorios del país, en la costa pacífica, en la costa atlántica, donde tuvimos el último diálogo, donde con las comunidades, con las estudiantes, los estudiantes, las profesoras y los profesores, con el sector de los trabajadores de la educación superior, con las directivas académicas, por supuesto, y las directivas universitarias, que construiríamos este proyecto de nueva educación superior. Les agradezco, si es posible, que pongamos la presentación. Entonces, como les digo, este es un recorrido que iniciamos ya desde el año pasado, desde el inicio del gobierno, nuestra ministra, nuestra viceministra y el equipo directivo del Ministerio de Educación Nacional, ha estado de manera permanente en diferentes territorios del país, dialogando con las juventudes particularmente, alrededor de lo que queremos que se transforme en la educación superior. Y quiero empezar por algo que estaba planteado en el discurso de nuestra ministra, una ministra que es de aquí de la casa, una ministra que también estuvo en su acto de posesión, el día que se posesionó la ministra, estuvo acá, lo hizo aquí desde este territorio. Y también el presidente, en la época de los diálogos regionales, se refirió de manera permanente a lo que ha denominado la sociedad del conocimiento. Entonces, quiero empezar por ahí, porque el Plan Nacional de Desarrollo lo ha definido muy bien, nuestro Plan Colombia Potencia Mundial de la Vida, establece, y esto es un mensaje que queremos posicionar el día de hoy y de la mano de ustedes, transformar el sistema para poder pasar de la educación como servicio a la educación como derecho. Esta es una consigna de la educación pública, hacer de la educación superior pública un derecho de calidad y para todos y todas. Entonces, este diálogo que hoy tenemos el gusto de desarrollar en el Pacífico y en el corazón en esta ciudad de Quibdó, va a tener como propósito abordar varias temáticas, esto en cumplimiento también de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 122, que los invito y las invito a todas y todas a que puedan entrar a nuestra página del Ministerio de Educación Nacional, donde van a encontrar la información del Plan de Desarrollo y específicamente de lo que se dice sobre educación superior. Y este artículo 122 plantea la reforma participativa del Sistema de Educación Superior. ¿Quiénes ya leyeron el Plan de Desarrollo? A ver, uy, de a uno. Eso es intimidez. Muchas gracias. Entonces, como muchas personas todavía no le han dado la revisión al Plan de Desarrollo, las invitamos y los invitamos a que le den una lectura, porque allí el componente de educación superior tiene un lugar muy importante. Tal vez, no sé si ustedes también lo sepan, los indicadores de educación superior en el país, más o menos nos dicen que el 50% de las y los jóvenes que deberían estar en el sistema educativo, o que podrían estar en el sistema educativo, hoy no lo están. Y si miramos ese indicador en territorios como el Chocó o otros departamentos y municipios del litoral pacífico, esos indicadores están por debajo de la media nacional. En algunas regiones como el Chocó están ubicados tanto en términos de acceso como de calidad por debajo de la media nacional. Por eso este diálogo que vamos a sostener el día de hoy es tan importante, porque con las ideas de transformación que ustedes tienen, podemos reconocer cuáles son las necesidades, pero también las propuestas que queremos construir alrededor de temas como bienestar, como inclusión como interculturalidad, como financiamiento del sistema de educación superior, como el tema estratégico también de este gobierno de regionalización. Por eso hoy estamos abriendo el debate desde este lugar tan importante para nosotros y nosotras. Creo que no tenemos todavía un minuto más. Queremos recordarles también a todos y todas que este diálogo por la educación superior va a tener un recorrido por todo el país. Voy a recordarles rápidamente dónde iniciamos. El primer diálogo lo instaló nuestra ministra en la ciudad de Bogotá. Allí tuvimos una discusión alrededor de financiamiento de la educación superior. La segunda sesión que también la realizamos en Bogotá, tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto muy importante para todas las personas que nos acompañan, que nos siguen a través de las redes, que es el proyecto de reforma al artículo 86 y 87 de la ley 30 de 1992. Y allí hay que recordar que el artículo 122 del Plan de Desarrollo señala de manera muy puntual que este proceso de reforma participativa debe priorizar el financiamiento de la educación superior. Somos conscientes como gobierno y este es el primer gobierno que reconoce de manera abierta que el mayor problema que tenemos en este momento para lograr las condiciones de cobertura, de calidad, de calidad, de bienestar, de la inclusión de todos los territorios que hoy se encuentran con estos indicadores tan preocupantes, es el financiamiento y que nuestro sistema educativo tiene un desfinanciamiento estructural, por lo cual se ha priorizado dentro de esta agenda la reforma al artículo 86 y 87 de 1992. Las personas que se acaban de unir aquí, aquí todavía quedan unas sillitas para que se puedan ubicar por allá y aquí adelante también hay sillitas, por favor. Un saludo a nuestros compañeros y compañeras de la Universidad Tecnológica de Chocó, profesores, trabajadores, a los integrantes y las integrantes del Consejo Superior Universitario y también bienvenidas a este espacio de construcción. El tercer diálogo participativo tuvo lugar en la costa atlántica, en la universidad pública también que nos acogió la Universidad del Atlántico. Aquí un saludo a nuestro representante de los estudiantes de la Universidad del Atlántico que muy afortunado que esté aquí también en territorio, seguramente ahorita nos va a poder contar qué sucedió por allá en este diálogo. De igual manera, se tomó la decisión que este siguiente diálogo lo íbamos a realizar en el litoral pacífico y aquí nuevamente queremos exaltar la importancia de este espacio en la UTECHE, toda vez que es la universidad pública de la región, que es la universidad pública de este territorio y que nos acoge bajo un principio. El diálogo participativo es un encuentro, no solamente para expresar los problemas que tenemos alrededor de la educación superior, sino para ir allanando las soluciones que requerimos en tres niveles de transformación. Y aquí quiero entonces contarles muy rápidamente, no sé si algo pasó aquí. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderiz muy rápido de cuáles son esos ejes de transformación sobre los cuales vamos a estar conversando el día de hoy. El primero son las transformaciones vía legislativa. Entonces aquí como tenemos muchos estudiantes de derecho, pero todos y todas seguramente también lo saben, gran parte de estas reformas requieren proyectos de ley como la reforma a la Ley 30 de 1992. Pero no son las únicas transformaciones que necesitamos hacer. Hay un segundo eje de transformación y aquí es muy importante que ustedes en sus propuestas, en sus lecturas, también puedan abordar, como lo hemos hecho en estos espacios, las transformaciones institucionales y sectoriales, es decir, las que se realizan a través de la política pública. Esa política se emana tanto del Ministerio de Educación Nacional como de las instituciones, acá nuestro señor Rector, el Consejo Superior del cual hago parte, tienen una gran responsabilidad también en la formulación y la implementación de las políticas públicas que permiten hacer estas transformaciones de la educación superior. Y un tercer nivel de transformaciones, muy importante también, y que tiene que ver... ¿Sí se alcanza a ver algo? Está un poco borroso. Bueno. Y un tercer nivel de transformación muy importante son aquellas que pasan por el nivel territorial y mediante el diálogo de los intereses de las comunidades. Es diferente la concepción de calidad, por ejemplo, vista desde la política pública en Bogotá y desde las condiciones de calidad que esperamos que se den en un territorio como el Chocó y en el litoral Pacífico. Dentro de todos estos diálogos que hemos sostenido con jóvenes y en otros territorios del litoral Pacífico, como el Cauca, como Tumaco, no sé, ¿alguien nos decía que nos acompañaban de Tumaco? ¿Alguien puede levantar la mano? Acá, Tumaco, ¿dónde están? Eh, un saludo, compañeras de Tumaco. Nos decían, esperamos que a través de este diálogo se pueda reconocer la diversidad de nuestra región, las condiciones particulares de nuestra región, de nuestra cultura y por eso consideramos que en esta transformación territorial también se tienen que hacer propuestas que reconozcan esas particularidades, esas condiciones naturales y esas condiciones específicas que tienen nuestras comunidades y territorios, que en este caso tienen un componente étnico muy importante, pero también unas condiciones territoriales de las vocaciones de esta región, que es una región con la mayor biodiversidad ecosistémica, pero también con unas condiciones de aislamiento territorial que han conllevado a que gran parte de las condiciones del Estado y de los derechos no se puedan cumplir de manera plena. El día de hoy, entonces, si me pueden ayudar aquí, querido Cristian, vamos a trabajar para que podamos darle lugar rápido a nuestra vice. En tres momentos, ahora mismo, entonces, estamos realizando una presentación general de lo que significa este diálogo regional, lo que significa este espacio de participación. En un segundo momento vamos a tener unas mesas de trabajo, como les decimos, hay unos ejes de discusión que queremos promover. Vamos a tener dos momentos, una primera ronda de trabajo en mesas por ejes temáticos. Gracias a la experiencia de estas últimas tres mesas, hemos identificado que muchas personas quieren participar en varios temas. Ya les vamos a contar un poquitico en qué consisten estos temas. Luego vamos a pasar a un pequeño receso donde vamos a tener un refrigerio y después vamos a ir nuevamente a una segunda ronda de trabajo en mesas y cerramos con una plenaria donde vamos a tratar de recoger. Les agradezco que podamos bajar un poquitico la conversación. Gracias. Gracias para que nos podamos escuchar. Y vamos a tener luego una presentación de resultados. Creo que no se puede ver. Entonces, como les decía, este espacio de diálogo permanente va a tener dos niveles de participación. Bueno, aquí no se alcanza a ver mucho, pero lo que dice en esta diapositiva era un poco lo que les estaba comentando alrededor de qué, en qué consisten los diálogos, cuál es el objetivo que tenemos, es decir, lograr esos aportes, identificación de problemas y también identificación de posibles soluciones. Y aquí teníamos un poco la información. Les vamos a compartir esto y está en la página web para que lo puedan revisar, lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente. No sé si alcancé a ver. Entonces, las tres vías de transformación, como les comentábamos, transformaciones vía legislativa, transformaciones de política pública, tanto sectorial como intersectorial y las transformaciones territoriales y poblacionales. Ahí, siguiente. Vamos a hacer aquí un recorrido rápido. El objetivo de este diálogo permanente es, a través de la metodología que vamos a implementar en las mesas de trabajo, que podamos recoger la voz de estudiantes, profesores, trabajadores, jóvenes que hoy no hacen parte del sistema, alrededor de varias ejes temáticas. Siguiente. Si quiere, para que podamos ver un poco los ejes. No se alcanza a ver muy bien. Lamentablemente. Pero les voy a contar. Entonces, primer eje, para que vayan pensando dónde quieren participar y dónde quieren estar en la primera ronda de discusión en mesas. Regionalización y cobertura, donde vamos a abordar todos los temas de las condiciones de acceso en la región pacífico y particularmente en el Chocó. Temas como la cobertura en la educación superior, en los diferentes niveles de formación técnico, tecnológico, profesional, universitario, y cómo logramos establecer una cobertura que comprenda este territorio. Segundo, financiamiento. Ya hemos hablado sobre el tema, una pequeña introducción de la importancia, no solamente reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30, sino de las reformas que necesitamos para financiar de manera adecuada el sistema de educación superior y eso incluye diferentes sistemas de financiamiento de la educación. El tercero, docencia e investigación. Aquí hay muchos maestros y maestras que seguramente van a estar interesados, pero también quienes consideren importante participar en esta mesa. Allí abordamos temas como las condiciones laborales, prestacionales de los docentes, pero también las condiciones de participación de las y los docentes en el sistema de ciencia, tecnología, innovación y de investigación en el país. Gobierno universitario y autonomía, un tema que ha tenido mucha relevancia, que ha tenido mucha solicitud por parte de las comunidades, cómo se participa, cómo se gobierna y cómo mejoramos las condiciones de la autonomía universitaria que se ejerce tanto desde los consejos, como los consejos superiores y los consejos académicos, pero también desde los escenarios de participación como este que nos congrega el día de hoy. Un eje temático muy importante que hace parte de las transformaciones que estamos impulsando desde el gobierno nacional en cabeza del ministerio es la reforma al sistema de calidad y pertinencia. Allí vamos a tener una mesa dedicada de manera exclusiva a dialogar alrededor de lo que significa este sistema de calidad. Gran parte, todos ustedes, la mayoría, me refiero a los estudiantes de la universidad ingresaron por tener un resultado positivo en las pruebas de calidad. Sin embargo, esa no es la única medición de calidad, las pruebas estandarizadas. Existe toda una visión alrededor de lo que significa la calidad educativa y ahí queremos también conversar alrededor del tema. bienestar y permanencia, sin duda, uno de los grandes retos que tenemos dentro de esta transformación es abordar el sentido del bienestar universitario, de lo que significa tener condiciones de una buena vida en una institución de educación superior, temas como, por ejemplo, la alimentación escolar, las condiciones de permanencia, las condiciones también para acceder al arte, a la cultura, al deporte en la educación superior y un séptimo punto que esperamos pueda tener una gran discusión y una gran participación y propuestas por parte de esta mesa de diálogo es enfoques diferenciales, inclusión e interculturalidad. Aquí hago un reconocimiento muy especial a la Universidad Tecnológica de Chocó, a los grupos de investigación que están adelantando las propuestas para declarar a la Universidad Tecnológica de Chocó una universidad intercultural, una pluriversidad que recoja toda la cosmovisión, toda la riqueza cultural de este territorio y así que ahí simplemente hago el paréntesis para reconocer el trabajo que realiza la Universidad Tecnológica de Chocó. Siguiente, creo que no se alcanza a ver muy bien pero en todo caso esta es un poco la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Me voy a fijar solamente de manera muy rápida en dos temas. El primero, nos vamos a distribuir por mesas de trabajo y vamos a discutir por temática alrededor de dos grandes preguntas. ¿Cuáles son las principales problemáticas de la región Pacífico con relación a la temática que estamos abordando? Entonces, si ustedes se van para la mesa de financiamiento o la mesa de calidad, la discusión que vamos a tener va a estar alrededor de esa primera pregunta y es ¿cuáles son las principales problemáticas del financiamiento en la región Pacífico? Y luego vamos a dedicar un tiempo en esa mesa temática, en cada una de las mesas temáticas alrededor de cuáles son las posibles soluciones a cada una de estas problemáticas con una visión desde el territorio. Esa misma metodología la vamos a aplicar en cada una de las mesas, recuerden, de las siete mesas temáticas, la idea es que de allí vamos a recoger los principales elementos de discusión y en el cierre de la jornada en un tercer momento como les comentaba vamos a tener una serie de conclusiones o de los principales elementos que discutimos por mesa temática. Siguiente, para que podamos mirar un poquitico como la mes, no sé si se alcanza a ver. Bueno, entonces vamos a, aquí está, si podemos quitar a la pantalla para que se pueda ver. Entonces, en un momento vamos a hacer lo siguiente, aquí saliendo del auditorio a mano izquierda en el bloque cuatro donde están ahorita colgados unos pendones, acá creo que todos saben cuál es el bloque cuatro pero para quienes vienen de otras regiones para que puedan saberlo, vamos a estar distribuidos en una primera ronda de mesas donde vamos a abordar cuatro de los ejes temáticos. Entonces, mucha atención, las personas que quieran aportar a las siguientes temáticas, calidad y pertinencia, van a estar en el salón 103, nos vamos a reunir en el salón 103 y vamos a hablar alrededor de calidad y pertinencia. En el salón 104 vamos a hablar de bienestar y permanencia, las personas que están interesadas en bienestar y permanencia nos vamos a encontrar en el salón 104. Allá están marcados, igual ustedes los pueden encontrar. En el salón 105 vamos a discutir financiamiento, las personas que están interesadas en conocer primero un poquito más sobre el tema y hacer sus aportes e identificar sus problemáticas de financiamiento, nos encontramos en el salón 105 en el bloque 4 para hablar sobre el tema. Y en el salón 106 nos encontraremos para dialogar alrededor de enfoques diferenciales, inclusión e interculturalidad. Ah, bueno, aquella se está viendo un poquito mejor, afortunadamente. como seguramente algunos de ustedes quieren estar en dos mesas o quieren aportar en más de un tema, vamos a tener una segunda ronda donde vamos a abordar la temática de regionalización y cobertura del gobierno universitario de autonomía y de docencia e investigación. La idea es que en esa segunda ronda ustedes cambien y puedan estar participando en esta mesa de trabajo. De igual manera, entonces, invitarles, agradecerles por su compromiso no solamente con la Universidad Tecnológica de Chocó, sino con este proceso de reforma participativa. Si tienen propuestas que quieran entregarnos de manera física, también vamos a tener la posibilidad de recibirles a ustedes sus propuestas por escrito. Tenemos unos mecanismos virtuales, un blog, un espacio en la página del Ministerio de Educación Nacional, donde también pueden consignar información. Ahora les vamos a poner unos QRs también, para que con su celular puedan escanearlos y participar a través de su celular, a través de su computador e ingresar también la postura particular, individual o si representan alguna organización que quieran dejar consignada para este proceso. Este es el segundo diálogo territorial. Tengo que decirles con mucha alegría que hoy es el momento en el que hemos tenido más participación. Esperamos que ustedes puedan estar activamente dialogando y que no solamente se limite al día de hoy, sino que sigamos promoviendo en la Universidad Tecnológica de Chocó el diálogo alrededor de lo que necesitamos para mejorar el sistema de educación superior. Cierro con esto. El presidente nos ha hecho un llamado. La movilización para la transformación y la movilización no solamente en las calles y esto lo hemos dicho en muchos espacios. La movilización implica un trabajo en las aulas, implica un trabajo en la universidad, implica un trabajo de discusión y de conciencia sobre la importancia que significa esta sociedad de conocimiento. De la mano de las comunidades es que podemos transformar el sistema educativo y por eso queremos agradecerles y que ustedes se puedan dar un aplauso por participar de este diálogo regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted director por la explicación de esta metodología. Agradecemos a la Universidad Tecnológica del Choco epicentro de este encuentro, a su rector David Emilio Mosquera Valencia quien nos acompaña en la mesa principal y a toda la comunidad universitaria. Saludamos a todos los actores del sistema de educación superior que nos acompañan a las organizaciones estudiantiles y a las juventudes de Colombia. Ahora invitamos a la viceministra de educación superior Ana Carolina Quijano Valencia a realizar la apertura oficial de este diálogo territorial. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me voy a parar aquí en el centro para que por las dudas técnicas que estamos teniendo para que puedan observarnos mejor dejen por favor la distribución de la mesa. Inicialmente quiero presentarles un saludo en nombre de la señora ministra Aurora Vergara no puede estar hoy aquí con nosotros porque se encuentra fuera del país en un diálogo con diferentes mujeres del mundo en cargos directivos donde orgullosamente nos representa a nosotras entonces le enviamos desde aquí las mejores energías pero también les tiendo los saludos justo estábamos ahora en comunicación y me estaba preguntando que cómo estaba la universidad cómo estaban ustedes y cómo estaba en el espacio como ustedes lo saben ella nos ha planteado por solicitud del señor presidente una hoja de ruta y un camino para iniciar a dialogar por la educación superior y ahora mencionaba Ricardo qué significa o qué pensamos de la construcción de un diálogo muchas veces cuando generamos espacios de diálogo con otras personas creemos que ese ejercicio es para convencer a la otra persona de lo que yo pienso o para que la otra persona haga lo que yo quiero pero como ya estamos en la educación superior y somos entonces todas personas adultas sabemos que ese ejercicio no pasa de esa forma que muchas veces lo que sucede es que yo por el ejercicio de diálogo puedo permitirme que la otra persona conozca mi perspectiva que reconozca la importancia de lo que yo estoy planteando y que lleguemos a un consenso no para estar de acuerdo o en desacuerdo sino para llegar a un consenso y como sociedad en este país tenemos un consenso claro hay muchísimas cosas que nos separan en este país lamentablemente muchísimas sobre las que no me voy a detener pero hay una que nos une profundamente y es la educación y la educación superior en ese sentido este espacio de construcción y de diálogo está pensado para que participe toda la ciudadanía quienes están ahí está el sistema universitario estatal es decir todas las universidades públicas del país está la red TTU que son la red de universidades técnicas y tecnológicas están diferentes agremaciones SUEAS CUN de instituciones de educación superior privadas tenemos también el acompañamiento del Congreso de senadores de representantes recordemos que las reformas que ha planteado el señor presidente y que esperamos realizar se realizan en el Congreso no las hacemos nosotros entonces en ese sentido tenemos que hacer un ejercicio de trabajo constante con el Congreso de acompañarles hoy ustedes saben tenemos tres reformas a la ley 30 y necesitamos encontrar un consenso de qué vamos o qué vamos a reformar enmarcados en el artículo que les planteaba Ricardo ahora el 122 tenemos también la participación de la comunidad estudiantil que además en su ejercicio analítico constructivo de disidencia hace unas críticas constantes a la mejora del sistema y lo aceptamos y lo recogemos porque entendemos que es para mejorar tenemos la participación activa de las docentes de los docentes de las instituciones de los rectores de las instituciones y aquí un saludo muy especial al rector que nos abre hoy las puertas de la universidad para nosotros es clave el fortalecimiento de la institucionalidad de las universidades porque creemos que es así como logramos que todo lo que queremos realizar en términos de lo académico se perfecciona y tenemos la participación de ciudadanos que no están estudiando en la educación superior que no han podido como ustedes hoy lo tienen y como yo lo tuve el privilegio de estudiar en una educación superior y que también tienen reflexiones que aportar y en ese sentido como ustedes verán con todos los otros participantes que se me escapan pues somos muchos y somos muchas para ponernos de acuerdo en cuál es nuestro consenso para la educación superior aquí hemos planteado y el equipo les trae unas mesas de trabajo una hoja de ruta esperamos su participación activa propositiva es muy importante para nosotros reflexionar y entender qué piensa Chocó qué quiere Quidó sobre la educación superior por eso estamos hoy aquí es el segundo diálogo que hicimos estuvimos en Barranquilla en el Atlántico y ahora estamos aquí y necesitamos recoger de ustedes qué piensan ustedes sobre la educación superior porque este ejercicio que inicialmente es un ejercicio de construcción esperamos que nos permita transitar la hoja de ruta que deje claro el panorama de cuáles serán las reformas legislativas es decir de qué va a pasar por el Congreso sobre qué tenemos que generar consensos como comunidad educativa entendiendo y respetando la autonomía de las instituciones y sobre qué transformaciones serán acuerdos sociales a los que tenemos que llegar y decir esto no puede pasar dentro de la institución y tenemos que ponernos todos y todas de acuerdo aquí quisiera también hacer un énfasis especial importante sobre la participación activa de la Consejería Presidencial para la Juventud ella nos va a acompañar ahora seguramente ahora estará en los diferentes escenarios y espacios quiero finalizar mi intervención reiterando de nuevo el sentimiento de felicidad y de alegría que nos da de estar hoy aquí con ustedes que esperamos podamos recoger lo que ustedes consideran o cómo consideran ustedes que debemos de avanzar en educación superior está el equipo de trabajo del Ministerio aquí dispuesto para escucharles para acompañarles y agradeciéndoles y deseándonos pues a todos y a todas una jornada fructífera muchísimas gracias muchas gracias a usted señora viceministra es de resaltar que las memorias de esta jornada de trabajo serán construidas y compartidas por el equipo del Ministerio de Educación Nacional para lo cual les agradecemos a quienes se encuentran de manera presencial no olvidar su registro a la entrada y a quienes se encuentran de manera virtual puedan registrarse en el enlace enviado por chat cómo podrán participar las personas que se encuentran de manera virtual porque ya explicamos cómo se van a desarrollar las mesas entonces quienes se encuentran de manera virtual les informamos que contamos con el micrositio en el portal web www.mineducacion.gov.co en el banner diálogos permanentes por la educación superior ahí van a encontrar ustedes en la sección de destacados una opción para darle clic ahí los va a llevar al micrositio en el micrositio van a encontrar ustedes al lado derecho un ícono donde dice presente aquí sus propuestas y comentarios entonces todas las personas que se encuentran conectadas virtualmente que ya nos han reportado que son bastantes podrán hacer sus comentarios y participar por este medio las personas que se encuentran de manera presencial aquí en la universidad tecnológica del chocó también van a poder tener asesoría para la erradicación de solicitudes o hacer consultas al ministerio de educación nacional para ello se ha dispuesto de un módulo de atención donde se encuentra una persona de inspección y vigilancia del ministerio ella va a estar ubicada en la entrada principal al lado de la administración por si alguno de ustedes quiere esta asesoría personalizada y ahora bien siguiendo las indicaciones que nos expuso nuestro director encargado de fomento vamos a invitar a todos los participantes a que nos acompañen de manera presencial a pasar a estas rondas de trabajo va a haber personal de logística que los va a estar organizando entonces ustedes ya se pueden ir disponiendo a realizar este ejercicio vamos a tener un intermedio para tomar refrigerio por favor les pedimos entonces que de acuerdo con su interés puedan participar en estas mesas ya pueden ustedes ir disponiéndose a ir a estos bloques les voy a ir recordando cuáles son para que puedan realizar pues esta visita o esta organización por bloques las personas interesadas en el tema de calidad y pertinencia se van a dirigir al salón 103 bloque 4 repito las personas interesadas en el tema de calidad y pertinencia dirigirse al salón 103 bloque 4 las personas interesadas en el tema de bienestar y permanencia se van a dirigir al salón 104 bloque 4 repito tema de bienestar y permanencia salón 104 bloque 4 las personas interesadas en los temas de financiamiento se van a dirigir al salón 105 del bloque 4 todos van a ser en el bloque 4 repito financiamiento salón 105 bloque 4 las personas interesadas en el tema de enfoques diferenciales inclusión e interculturalidad se van a dirigir al salón 106 bloque 4 repito las personas interesadas en el tema de enfoques diferenciales inclusión e interculturalidad favor dirigirse al salón 106 bloque 4 a las afueras de este auditorio contamos con personal de la universidad que nos van a ayudar a guiarlos a cada uno de estos salones que les hemos mencionado les recordamos que luego del refrigerio también vamos a trabajar en una segunda ronda de mesas por temas según nos explicó nuestro director entonces mientras nos organizamos logísticamente aquí en la universidad para esta jornada vamos a invitar a las personas que se encuentran de manera virtual a seguir conectados en unos momentos hacer su participación a través de nuestro micro sitio en las indicaciones que les dimos hacer su registro para que les lleguen las memorias de esta sesión vamos a continuar enlazados conociendo las expectativas y necesidades vamos a estar entrevistando a diferentes actores del sector y después de esto vamos a desarrollar las conclusiones la gente que se encuentra a nivel virtual van a poder también escuchar estas conclusiones a todos ustedes muchas gracias damos paso a las mesas de trabajo como sabemos que hay más gente conectada que está muy pendiente de este diálogo permanente por la educación superior queremos presentarles los testimonios las voces de los actores que está diciendo los estudiantes las directivas los profesores en este diálogo vamos a compartir esto mientras se desarrollan tras bambalinas los diálogos para que finalmente la viceministra de educación superior nos pueda contar las principales conclusiones en este momento nos encontramos con Oscar Alexis Riascos Mosquera Oscar Alexis eres un estudiante de aquí de la universidad en qué carrera así es soy estudiante de administración de empresa perfecto bueno cuéntanos para usted por qué es importante que aquí en la región venga el gobierno nacional y se desarrollen estos diálogos por qué es importante la presencia en territorio es importante porque estando acá estos medios de diálogo entonces ahí es cuando se dan cuenta de las necesidades en sí que hay porque estos espacios son muy importantes porque si vienen a hacer este tipo de diálogos se van a dar cuenta de las necesidades que hay y si se dan cuenta de las necesidades que hay entonces se pueden solucionar porque necesidades que no se conocen no se pueden solucionar bueno además nos contabas nuestras bambalinas que también pues has querido participar en la mesa de financiamiento que es la que trata el tema de la ley 30 porque es importante para ustedes como rol de estudiante esta reforma que se va a hacer a la ley 30 pues la reforma que se va a hacer a la ley 30 es importante mi rol de estudiante porque por medio de ella va a haber mejor calidad de educación mejor calidad de educación eso que quiere decir que más personas van a tener la posibilidad de estudiar y eso es muy importante porque acordémonos que el poder de un país reside en su educación y si hay más educación mayor futuro tendrá el país además también tú eres una persona en situación de discapacidad y ahora el gobierno del cambio le apuesta a la inclusión le apuesta a que todas las personas puedan acceder a la educación superior y que podamos llegar a la educación superior como un derecho desde esta posición que nos quisieras contar para que también todos pudiéramos conocer más sobre la importancia de la inclusión en la educación la importancia de la inclusión es un tema muy importante como todos también es muy importante ¿por qué? porque una persona en situación de discapacidad teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de discapacidades se le dificulta un poco se nos dificulta un poco el tema por ejemplo a mí de transporte otras personas también se les dificultaría por ejemplo que tienen problemas de aprendizaje una educación ligada para esa condición entonces es muy importante la inclusión porque teniendo en cuenta que en el país desconozco el número de personas que estén en esta condición pero de hecho que son muchos entonces esas personas para que no se queden por fuera para que también puedan acceder a la educación bueno muchísimas gracias por tu participación y te invitamos para que sigas a la mesa de financiamiento en la que estabas participando e invitamos a más estudiantes que nos quieren contar sus propuestas y sus aportes es importante que sepan que las personas que están virtual como van a poder participar no se les olvide que estamos a través del micrositio web www.mineducacion.gov.co allí encuentran el diálogo permanente por la educación superior en un botón color morado y puedan hacer sus propuestas y comentarios y las personas que quieren seguir conectadas les agradecemos porque al finalizar estas mesas de trabajo que van a estar durante aproximadamente unos 40 a 50 minutos después les vamos a contar las conclusiones y las relatorías y memorias de esta jornada también las vamos a seguir socializando estos diálogos son permanentes así que ustedes que están ahí conectados no se me preocupen porque sus opiniones y sus comentarios también son muy importantes el énfasis hoy es aquí en Territorio desde el Chocó invitamos entonces a otro de los estudiantes que nos acompaña en esta jornada ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Luis Ernesto Mosquera Mosquera ¿eres estudiante o cuál es tu cargo en el sector? estoy trabajando como asistente administrativo en el equipo de egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó ¿egresado de qué carrera? Recursos Naturales y Educación Ambiental perfecto es muy importante que todos los actores en este caso los egresados también participen porque el futuro de Colombia está en la educación y está en todos sus actores bueno cuéntame cuál es la importancia de que el gobierno nacional venga a estos diálogos permanentes que se desplace a las regiones a los territorios ¿por qué para ustedes es clave? pues para nosotros es muy clave que el gobierno haga parte del proceso de calidad de la formación de los estudiantes y que recorra no solamente el departamento del Chocó nosotros vemos acá que el departamento del Chocó en temas de educación con calidad siempre ha estado muy bajo pero ¿qué es lo que hemos buscado? la transformación y romper los paradigmas que los estudiantes y los planteles educativos acoplen con la universidad para ver la necesidad que tienen los estudiantes y transformar esa necesidad en conocimientos previos para ellos mismos perfecto claro que sí ¿y en qué mesa puntual estás participando? en calidad y pertenencia bueno y en este tema de calidad y pertenencia ¿cuáles son las propuestas puntuales que ustedes le están haciendo al gobierno nacional? una de las propuestas puntuales que le estamos haciendo al gobierno nacional es que a través del tema de mejoramiento y de calidad nosotros podamos enfocarlos en el conocimiento previo y así mismo los estándares curriculares se enfoquen y que los docentes enseñen dictamente lo que digan los estándares así podemos tener una calidad totalmente cordial en todos los sectores bueno también estamos hablando de la reforma a la ley 30 en sus artículos 86 y 87 en el tema de el financiamiento sobre esta apuesta que se tiene en el gobierno nacional ¿qué opinión tienes? yo creo que la propuesta de la ley 30 es una garantía de calidad para todos los sectores nosotros podemos ver que la educación en muchas de las partes no está por parte de conectividad hay muchos jóvenes que les toca el acceso pero con esta reforma van a tener una educación pueden tener una educación virtual y la educación se puede transformar en los sitios donde ellos están o sea van a tener más asequibilidad y más fácil para poder estudiar bueno muchísimas gracias por tu participación porque las voces de todos los actores del sector de la educación son escuchadas en estos diálogos permanentes por la educación superior y hay más jóvenes que nos quieren contar sus apuestas y sus necesidades ustedes que se encuentran de manera virtual lo pueden hacer a través de nuestro portal web www.mineducacion.gov.co allí nos pueden hacer llegar sus propuestas en este momento y les agradecemos a todos los que siguen conectados porque en este medio también les vamos a dar las conclusiones de la jornada que estarán a cargo de la viceministra de educación superior Ana Carolina Quijano Valencia y vamos con otro estudiante muchas gracias quien más quisiera participar te invitamos por aquí porque mucha gente está participando en estas mesas quiero contarles que este es el segundo diálogo que se hace en territorio el pasado fue hace 15 días en la ciudad de Barranquilla y aquí hemos tenido una masiva participación ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Hola ¿qué tal? mi nombre es Davison Benapaneso estudiante de ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó bueno Davison el tema de las TIC que está cogiendo gran acogida ¿verdad? muy importante ese tema ahora en la sociedad del conocimiento y la ministra de educación nacional Aurora Vergara Figueroa sobre este tema de tecnología les tendrá una noticia muy importante en San Andrés este fin de semana así que todos muy pendientes a estar atentos a las redes del ministerio para que conozcan de qué se tratan estos anuncios bueno ahora quiero que me cuentes sobre la importancia de estos diálogos aquí en territorio para ustedes como estudiantes me parece muy importante que la voz de cada uno de los estudiantes se tenga en cuenta porque nosotros también podemos dar soluciones viables a algunas problemáticas que se están presentando bueno puntualmente ¿en qué mesa estás participando? en la interculturalidad el tema de interculturalidad y allí ¿qué propuestas estás haciendo? bueno como principal queremos proponer todas las algunas opciones que puedan conectar que se pueda tener una buena relación cultural intercultural entre todos los entre todas las áreas porque cuando hablamos de interculturalidad no nos referimos simplemente a una sola área sino hacer la unión de varias áreas para llegar a un objetivo en final ¿y alguna propuesta muy puntual que quieran hacer? pues ahorita estábamos planeando entre todos los compañeros hacer una buena propuesta y se les va a dar al final del ciclo por eso es que es muy importante las conclusiones porque ellos están trabajando sino que yo me los estoy robando un poquito acá para que ustedes que no están de manera virtual pues conozcan qué es lo que está pasando detrás de estas mesas de trabajo bueno pero es muy importante también el tema de la reforma a la ley 30 el tema de financiamiento puntualmente sobre este tema de la ley 30 ¿tienes alguna apreciación que hacer? pues no porque bueno una de las de las mesas que quería participar era en la de financiamiento pero no pude pero también me gustaba interculturalidad entonces estoy allá y ya algún otro joven o algún otro chico de mi salón me puede contar de lo que se pudo trabajar allá claro que sí bueno muchas gracias te dejo para que pueda seguir a tu mesa y al final estaremos con las conclusiones mientras van llegando más chicos aquí que nos cuenten sobre este tema escuchábamos al estudiante decir bueno yo escogí interculturalidad pero me gustaría otra mesa les cuento además que hemos tenido pues vamos a tener dos rondas de mesas para que puedan participar en una o dos temáticas dispuestas bueno que me informan seguimos teniendo gente conectada para mostrarles esta jornada listo vamos a ir con un video y más adelante las personas que se encuentran conectadas van a poder conocer las conclusiones de este diálogo permanente por la educación superior gracias a todos antes resaltamos como la voluntad política también del gobierno es una iniciativa importante muchos la apoyamos invitamos a toda la comunidad universitaria a que siga participando en estos espacios a que sigamos debatiendo sobre qué es lo que queremos reformar en la educación superior es momento que como colombianos y colombianas nos pensemos una educación a la altura de nuestros sueños agradezco al ministerio de educación tener oídos abiertos a la universidad del atlántico y también a todo el caribe que se encuentra aquí presente para discutir las reformas y sobre todo los cambios estructurales que necesita la educación superior para el territorio y creo que estos diálogos son la oportunidad perfecta para conocer las problemáticas de los territorios de primera mano ver y conversar con los estudiantes y con las personas que pueden acceder a este espacio cuáles son sus perspectivas y cuáles son los cambios que ellos consideran para mejorar la educación superior en Colombia que cambia vidas Colombia potencia de la vida tenemos que tener muchos más espacios donde podamos construir en conjunto un espacio participativo amplio antes resaltamos como la voluntad política también del gobierno es una iniciativa importante muchos la apoyamos invitamos a toda la comunidad universitaria a que siga participando en estos espacios a que sigamos debatiendo sobre qué es lo que queremos reformar en la educación superior es momento que como colombianos y colombianas nos pensemos una educación a la altura de nuestros sueños agradezco al ministerio y cuáles son y cuáles son los cambios y cuáles son los cambios que ellos consideran para mejorar la educación superior en colombia bueno agradecemos a todas las personas que siguen conectadas hay 40 personas en diferentes regiones de colombia que están siguiendo estos diálogos permanentes por la educación superior aparte de todas las que están aquí desde la universidad tecnológica del chocó que en un ratito me van a pasar el dato la gente de logística pero hemos tenido una masiva participación qué están haciendo ellos en el bloque 4 de aquí de la universidad se han dispuesto cuatro mesas iniciales en una primera ronda de trabajo con temas como calidad y pertinencia bienestar y permanencia financiamiento enfoques diferenciales inclusión e interculturalidad qué se está haciendo allí con un moderador se están escuchando todas las necesidades y apuestas de la región del pacífico colombiano para recopilarlas todas y después de ello saber cuáles son las necesidades y cómo a través del pacífico colombiano también le apuestan a la transformación de la educación superior pero para que ustedes los que están conectados también puedan conocer qué es lo que están diciendo los directivos los estudiantes los profesores y todos los actores del sistema a través de la logística del ministerio estamos también aprovechando para que los estudiantes y los voceros nos cuenten aquí qué es lo que están hablando en esos diálogos permanentes en esas mesas que no hemos podido registrar aquí virtualmente pues para ello hemos tenido otro estudiante que está participando en la mesa de financiamiento vamos a conocer de quién se trata cómo es tu nombre buenos días mi nombre es Eddie Mosquera Ortiz bueno Eddie cuéntame tú que estás estudiando aquí en la Universidad Tecnológica del Chocó porque además te veo con tu camiseta puesta de la universidad muy orgulloso sí, claro, orgullosamente estudio trabajo social estoy en el noveno semestre bueno, muy bien se te nota Zapilera bueno, pero además me contabas extra cámara que estás muy interesado en el tema de financiamiento y que estás participando allí, ¿verdad? ok, sí en esta mañana me encuentro trabajando en la mesa de financiamiento puesto que de una u otra manera tomamos la iniciativa como estudiantes de poder distribuirnos de una manera equitativa en cada una de las mesas de trabajo para poder aportar desde nuestros conocimientos todo y nuestro ámbito en cada una de dichas mesas bueno, que seas el encargado para contar a esas 40 personas que están todavía conectadas aquí a nivel virtual ¿cómo se están desarrollando esas mesas? ¿cómo se están distribuyendo ahí en el grupo? cuéntales un poco esa dinámica directamente desde la voz de un estudiante ok, en este momento estamos identificando las principales problemáticas del tema de financiamiento en la educación pública y luego vamos a empezar a trabajar lo que son las posibles soluciones o cuáles son las ideas de soluciones que nosotros proponemos al gobierno central para poder trabajar desde la región pacífica y específicamente desde el departamento del Chocó desde la ciudad de Quibdó y la Universidad Tecnológica del Chocó nosotros como estudiantes desde acá mirando la posibilidad de aportar también para ese crecimiento ese fortalecimiento de lo que nosotros merecemos necesitamos y queremos bueno, y me podrías adelantar alguna de esas propuestas sé que las conclusiones finales van a salir al concluir la jornada pero qué bueno que podamos ir contándoles a la gente que está de manera virtual qué están proponiendo ustedes porque además ellos allá también lo están haciendo a través de nuestra plataforma www.mineducacion.gov.co en el botón o en el ícono de diálogos permanentes por la educación superior ok una de esas propuestas principales que estamos generando en este momento es la distribución de un financiamiento con enfoque étnico territorial y cultural basados en la premisa de que no todas las personas afro vivimos las mismas situaciones o no todos los territorios vivimos las mismas situaciones teniendo en cuenta esas premisas es que estamos nosotros haciendo nuestra proposición porque si bien sabemos y conocemos todas las universidades públicas no tienen las mismas oportunidades o la misma distribución de recursos en estos momentos por lo menos en estos momentos nosotros miramos que el recurso que llega a la Universidad Tecnológica del Chocó no es suficiente o no da abasto para cumplir con todo lo que la universidad requiere para su funcionamiento en total allí en esta mesa es clave pues el tema de la ley 30 que es donde está el tema de financiamiento con sus artículos 86 y 87 entonces allí van a estar encaminados sus propuestas puntualmente pues estamos mirando que sea una forma amplio que no solamente recoja esos dos artículos sino que miremos la posibilidad que acoja la ley completa y que dé respuesta a lo que requerimos y necesitamos nosotros como estudiantes desde las universidades públicas bueno y finalmente cuéntanos sobre la importancia de que se escuche directamente en el territorio ok bueno la importancia es como le explico sería algo demasiado inmenso puesto que si bien conocemos y tenemos presentes que en muchas ocasiones todo lo que se hace sale desde un escritorio y no desde las personas las cuales tenemos las necesidades básicas insatisfechas es muy importante y es fundamental que seamos nosotros quienes tenemos las necesidades que podamos proponer qué queremos para solucionar esas problemáticas que se nos presentan en el día a día y en todo lo que nosotros requerimos o necesitamos bueno muchísimas gracias y te invito entonces para que sigas en tu mesa de trabajo que hagas tus propuestas muchas gracias por tu participación que estés muy bien entonces y vamos a seguir pues conociendo esas voces de los principales actores no sé si se encuentra alguien más por acá ahorita me confirman si hay más personas pero bueno mientras tanto ustedes que están de manera virtual no se olviden que estamos en www.mineducacion.gov.co y allí van a poder hacer sus diferentes apuestas porque estos diálogos son de manera permanente estamos en una ruta nacional la primera jornada comenzó en la ciudad de Bogotá con la ministra de educación Aurora Vergara Figueroa se hicieron la instalación de esas mesas después también en la ciudad de Bogotá 15 días después se desarrolló otra jornada donde se explicó un poco también sobre la metodología y con ustedes a ver cómo se iban a desarrollar estos diálogos allí salió la propuesta de hacer estos diálogos territoriales por eso estamos en región el pasado fue hace 15 días en la Universidad del Atlántico en Barranquilla y hoy en la Universidad Tecnológica del Chocó en Quibdó en donde van a salir las conclusiones principales para el Pacífico colombiano entonces bueno no sé si hay más personas creo que todavía que por el momento no hay más estudiantes ellos por qué no tenemos acá estudiantes muy puntuales porque siguen allá participando es por eso que nos toca dar como esta pausa esta espera porque ellos siguen allá participando vamos entonces a ir con un corte ustedes allá virtualmente no se lo olviden pueden seguir haciendo sus comentarios y sus propuestas a través de nuestro portal web y pues los invitamos para que sigan ahí muy pendientes seguro al finalizar nuestra jornada más gente se va a reunir porque daremos las conclusiones de este encuentro muchas gracias a todos el trabajo en conjunto y en equipo y bueno vamos a hacer un pequeño cierre de esta primera etapa de los diálogos de manera virtual y para ello he invitado a Ricardo Moreno él es nuestro director encargado de fomento a la educación superior bueno Ricardo cuéntales a las personas que están de manera virtual hasta el momento cómo se han desarrollado las mesas muchísimas gracias y para todas las personas que están conectadas nuevamente también su compromiso hace parte de este ejercicio que ha mantenido este comportamiento dual híbrido la participación presencial la participación de esta mesa regional ha sido muy importante tenemos más de mil personas que han estado en este encuentro superamos ya de lejos las sesiones anteriores con lo cual vemos que va tomando cada vez más fuerza el ejercicio de diálogos territoriales y en el caso de la Universidad Tecnológica del Chocó estamos trabajando en esta primera ronda por cuatro mesas temáticas en las cuales estudiantes profesores trabajadores están discutiendo están construyendo sus propuestas a diferencia de las sesiones anteriores aquí estamos levantando más relatorías entonces son los propios equipos de trabajo allá en las propias mesas que por pequeños grupos van realizando su ejercicio metodológico también van registrando la identificación de los problemas por eje temático así como las soluciones yo creo que es un ejercicio muy interesante las entrevistas que han hecho anteriormente seguro ya pueden dar cuenta un poco del interés o de los intereses que han manifestado aquí los asistentes al encuentro tenemos participación de diferentes regiones del litoral pacífico de Tumaco y otras regiones del departamento del Chocó así que bueno vamos avanzando con este trabajo y recordarle a las personas que siguen trabajando de manera remota a través de la plataforma virtual que tenemos habilitado nuestro link y nuestro espacio para que sigan aportando las propuestas las discusiones que estamos haciendo aquí desde el territorio bueno quienes todavía no han encontrado este ícono a que hace mención nuestro director en la página web del ministerio en la parte final van a encontrar una sección que se llama destacados ahí el primer botón que encuentran de color morado es el botón de los diálogos permanentes por la educación superior entonces allí que deben hacer clic y les aparece un micrositio especial en donde van a poder participar en un botón que está a mano derecha en la parte superior ahí hacen sus propuestas y comentarios pero además si ustedes quieren saber qué pasó en los encuentros pasados van a encontrar las relatorías jornada por jornada además van a encontrar nuestros comunicados de prensa los videos todo el material audiovisual todos los productos de comunicación que hemos preparado de estas jornadas y lo vamos a seguir construyendo porque esta ruta sigue por todo el país y ahora para que la gente que está conectada pueda realizar de pronto otras actividades mientras seguimos en una segunda ronda los vamos a invitar a conectarse finalmente a qué horas con las conclusiones para que todos sepan y se programen la gente que está en otras regiones del país de acuerdo entonces como lo planteamos al inicio de la sesión vamos a trabajar en dos rondas la primera está en este momento cerrando ya la gente está sacando sus conclusiones por mesas inicia una segunda ronda con mesas temáticas para que las personas puedan rotar puedan participar de otras temáticas es decir hacia las doce y media entre doce y media y una vamos a estar nuevamente desplazándonos hacia este auditorio para realizar una plenaria y retomar nuevamente con las conclusiones de lo que ha sido esta jornada segunda jornada territorial en el litoral pacífico aquí en la universidad tecnológica del chocó perfecto director muchísimas gracias entonces ya saben doce y media nos volvemos a conectar con las conclusiones que estarán a cargo de la viceministra de educación superior Ana Carolina Quijano Valencia a todos muchas gracias por acompañarnos nos vemos a las doce y media los vamos a invitar a que tomen asiento en contados minutos vamos a dar el cierre de nuestro diálogo permanente por la educación superior en donde tendremos las conclusiones de nuestras dos rondas y nuestras siete mesas temáticas es importante que sepan que la relatoría de esta jornada va a quedar dispuesta en nuestro portal web www.mineducacion.gov.com allí no solamente van a conocer la relatoría de esta jornada sino que van a tener el recuento de las tres jornadas anteriores dos desarrolladas en la ciudad de Bogotá una en Barranquilla y hoy en Quibdó invitamos a las personas a tomar asiento porque en este momento vamos a dar paso a nuestro cierre de los diálogos permanentes por la educación superior con enfoque en el pacífico colombiano fueron siete mesas temáticas en dos rondas de trabajo en donde se escucharon las diferentes voces del sector educación pero antes de conocer estas conclusiones queremos invitar a la consejera presidencial para la juventud Gabriela Pozo quien nos acompaña para que nos cuente la importancia de estos diálogos y cómo vio ella el desarrollo de estas mesas adelante consejera bueno muy buenas tardes ya para todos y todas mi nombre es Gabriela Pozo soy la consejera presidencial para la juventud hoy me alegra muchísimo estar en este territorio en Quibdó quiero resaltar que la participación de todos ustedes ha sido un éxito que hemos podido estar en las diferentes mesas con Ricardo moderamos la mesa de gobierno y autonomía universitaria una de las mesas más claves en términos políticos de cómo se gobierna el interior de las universidades yo quiero resaltar dos puntos importantes y es el primero hoy encontramos que la universidad tecnológica del Chocó brinda los servicios de educación superior a muchos jóvenes y muchas personas del departamento del Chocó muchos son vienen de otros municipios a estudiar directamente en Quito y eso implica dentro también del bienestar de los estudiantes implica también unos desafíos mucho más grandes de poder trasladarse a otro territorio de buscar vivienda de buscar el sostenimiento en esta ciudad que recoge también decir que la tasa de cobertura de pues de Quito es de 104% eso implica que lo que decía recoge a otros jóvenes y a otras personas de otras regiones pero principalmente quiero resaltar que aún en Chocó la cobertura en educación superior es del 24% creo que nos queda un reto gigante como gobierno nacional para que esa cobertura departamental crezca para que esa cobertura podamos brindarle a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos y ciudadanas del Chocó las oportunidades para que puedan ingresar a la universidad quiero resaltar que dentro de esta apuesta desde el gobierno nacional tenemos 500 mil cupos adicionales proyectados para acceso a la educación y esta apuesta es no solamente creando universidades nuevas sino brindando los espacios para que las universidades que ya están puedan generar su oferta en esos multicampus en esos espacios tanto de pregrado de posgrado de tecnologías de diferentes servicios que ofrecen las universidades y esto es una invitación a todas las universidades que hoy están acá reconozco que hay algunos delegados de presidencia de las distintas universidades públicas y esto es un llamado para que las mismas universidades puedan también ofrecer los distintos pregrados y posgrados en esos multicampos porque el reto de 500 mil cupos adicionales no solamente es del gobierno nacional sino también de las universidades para que puedan generar estas distintos ofertar estos distintos servicios allí yo quiero resaltar un tema bastante importante nosotros estuvimos en la mesa de gobierno y autonomía universitaria y discutimos acerca de la democracia y discutimos acerca del poder quiero resaltar que nosotros como gobierno nacional estamos convencidos de la democracia pero una democracia no meramente representativa sino una democracia que recoja las voces de todos y todas por eso estamos en este espacio estamos en este diálogo permanente por la educación superior y permanente porque constantemente debemos actualizarnos debemos reconocer cada uno de los contextos pero sobre todo la invitación es que nos pensemos como estudiantes como comunidad en general como comunidad universitaria todo lo que requerimos acá dentro de las universidades todas las apuestas que se tienen desde estas universidades para revisar cuáles son esos cambios y sobre todo de cómo concebimos la democracia y la gobernabilidad dentro de nuestras universidades quiero rescatar que este espacio de cara a la construcción de apuestas también de la reforma de la ley 30 pero sobre todo también apuestas en recoger desde violencias basadas en género cátedras de paz entre otros temas que hoy surgieron en las mesas quiero decir que como segundo momento es en la construcción también del poder el presidente de la república en el consejo nacional de juventudes resaltó un asunto muy importante y es que el poder se construye en colectivo y sobre todo desde esa legitimidad con las personas con el pueblo por eso hoy estamos en este espacio para seguir construyendo y decirles que parte de la consejería presidencial para la juventud estaremos y aunque no solamente los que estudian son jóvenes pero si la educación superior beneficia implícitamente a la juventud colombiana quiero decirles que de nuestra parte seguiremos trabajando y seguiremos promoviendo esos espacios democráticos y democracia colectiva para seguir generando consensos y generando apuestas alrededor de la educación superior en Colombia muchas gracias muchas gracias a usted consejera por sus palabras y vamos a dar paso en este momento nuevamente a la viceministra de educación superior Ana Carolina Quijano Valencia quien nos contará las conclusiones de la jornada señora viceministra la vimos a usted recorriendo cada una de las mesas hablando directamente con la gente cuéntenos cómo le fue cómo están ya estamos un poco agotados cierto vamos a lo entiendo no se imaginan igual que ustedes vamos entonces a hacer un cambio en la metodología y vamos a hacer aquí en este espacio unas conclusiones de cada una de las de las mesas pero lo que queremos proponerles es que lo vamos a presentar cuando Ricardo hizo la presentación de los diferentes escenarios de diálogo que tenemos les mencionó que tenemos una página de internet donde tenemos puesta como un link donde pueden observar los resumes y las conclusiones para que puedan darlos y vamos a permitirnos como ir cerrándolo agradeciéndoles la participación queremos mencionar un asunto que nos parece de destacar y es que tuvimos 915 participantes es el diálogo por lo superior con más amplia participación que hemos tenido desde que inició la señora ministra hasta ahora que estamos aquí que es un asunto fundamental porque refleja como siempre lo manifiesta la ministra la capacidad y las potencialidades del territorio tenemos muchos retos pendientes pero tenemos una capacidad y unas ganas que sobresalen por encima de cualquier cosa entonces inicialmente mencionar eso y con esa participación activa se pudieron desarrollar los 7 puntos que teníamos cada uno de los equipos de trabajo estuvo liderando tenemos conclusiones muy importantes que queremos destacar como les digo de manera muy puntual en la página queremos agradecerle de nuevo a la universidad a Kiddo el habernos abierto las puertas de la institución pero más importante aún el participar en esto que como lo decía la consejera es la apuesta de gobierno que tenemos y es la transformación de la educación superior con un propósito y es como lo ha dicho el señor presidente generar la sociedad del conocimiento que esperamos tener entonces dicho esto avanzamos en el cierre de nuevo muchísimas gracias bueno vice ministra muchísimas gracias entonces ya saben todas las relatorías las van a encontrar en nuestra página web www.mineducacion.gov.co de esta manera entonces damos por finalizada esta jornada les agradecemos a todos su participación y los invitamos a que sigan generando sus comentarios de manera permanente muchas gracias a todos presi muchas gracias y señora viceministra gracias a la universidad pero es gracias al movimiento estudiantil fuimos nosotros los que vimos la pelea para que este gobierno que es el del cambio y estuviera aquí es así o no es así es así o no es así entonces gracias al movimiento estudiantil viceministra y señora consejera de la juventud es el movimiento estudiantil y los profesores en especial ASPU que dimos esta pelea por eso hoy vestimos nuestros bloques con esas banderas que nos significaron el día de los paros esas luchas que hicimos hoy se entrega ese bloque que vamos a tener aquí para quien para nosotras las mujeres que tenemos niños se queden allí eso no es de administrativo es para las estudiantes de las estudiantes y para las estudiantes esos esfuerzos viceministra los hemos estado haciendo de a pie hoy nos sentamos en unas mesas queridos compañeros con el corazón en las manos porque estudiar en las regiones significa ser valientes porque nos tenemos que cuidar que no nos maten a las 10 de la noche que salimos de aquí es verdad o es mentira hay que decirles hay que decirles la verdad que vivimos en los territorios cuánto pagamos de arriendo los que vivimos aquí los que estamos aquí pero no vivimos en Quibdó hay que decirles la verdad pero entonces esperamos que esta mesa de diálogo estos insumos y haber nutrido este espacio que es uno de los más ha sido uno de los más sustanciosos venga con unos resultados mañanas y pasados satisfactorios que no nos tomen como carne de cañón que se vengan y se tomen la foto y se lleven las problemáticas de nosotros y simplemente queden en el libro como hicieron en su momento los gobiernos antes pasados déjenme decirles señora viceministra que la recibimos bien no nos nunca nos vamos a arrepentir de recibirlos a ustedes la última vez que el presidente de la república Iván y su ministra y su consejero de la juventud estuvieron aquí les cerramos las puertas de la juventud les cerramos las puertas de la U perdón les tocó irse a reunir a Confachocó porque éramos coherentes porque mientras estábamos peleando en los paros ellos le decían que los paros no eran necesarios por lo tanto la universidad se les cerró y hoy se la abrimos a un gobierno del cambio démosles el aplauso pero digámosles que miren al Chocó que nos tengan en cuenta que no venga de pasones mañana pasado el próximo mes nos vamos a reunir mil quinientas mujeres en este auditorio y que mejor que sea la ministra y la viceministra que inauguren ese evento es histórico ustedes saben que aquí no existían las corporaciones de mujeres hoy existen y son mil quinientas jóvenes ministras que tienen hijos algunos que están haciendo la lucha que se la hemos arrebatado a la guerra y eso es bonito y vamos a seguir creciendo esa corporación va a seguir creciendo tenemos la próxima semana un evento con mil cien niños de la zona norte hay que traerlos para que ellos no piensen muchachos que allá apenas se ve la guerra tenemos que arrebatárselo a la guerra esos son eventos sociales que hace la universidad y están bien o están mal también entonces el aplauso es para ustedes el movimiento estudiantil muchísimas gracias a usted muchísimas gracias por su participación muchas gracias y con esta participación de la gente damos cierre oficial a nuestra jornada gracias 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 gracias